... Bueno, usted aprovechando el día de la Anticucho, visitó Doña Julia, ¿qué le ha parecido? Sí, muy bien, excelente, con unos platos extraordinarios y sobre todo el arte culinario sobresaliente. ¿Qué le ha parecido la salsón, no? Tradición y sabor acá. No, es una tradición muy importante, antiguos y vengo comiendo muchos años acá en Doña Julia. Siempre visitas Jesús María y sobre todo Doña Julia. Sí, sí, gracias. ¿Qué tal la aire brinda? ¿Qué? Yo a esta familia la conozco hace 60 años, cuando Doña Julia venía, ¿no? Primero en su... ¿La carretilla? La carretilla. Primero en su, digamos, carretilla, después en una moto. ¿Y qué le parece ahora el cambio? Bueno, es una... ¿Ah, qué le parece? Sí, muy bien, pero sigue la gente, ya que ella hacía, sigue con el mismo sabor, y los achicuchos, el hígado, sobre todo el quiso. O sea que el secreto del sabor queda todavía. Efectivamente, es el mismo de hace 55 años. Ah, es para el Facebook del señor. Ah, ya, ya, ya. Ahí van a verlo cuando quieran. Ok, gracias. Sí, mejor, y sabor. Ah, ya, 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 ya. Morino para la vida. Arbalino para la vida. De la venta ha llegado. Música Que a mi cantidad de piel, la quer Hoy son los carretillas que ayudan a su razon y su rum perpetuo. Música Pantan muchos años con penas de dolor. Música Tu vientre de la vaca, tu vas a hacer más llorar, tu cerebro de la libertad, y ahora nos hace endolsar. Tengo color en el sabor, rico para vacilar. Tengo color en el sabor, rico para vacilar. ¡Ada! Tengo color en el sabor, rico para vacilar.